Saludos Dios les bendiga les habla Cristian Vadillo en este vídeo vamos a estar reaccionando a ciertos comentarios que algunas personas han hecho en nuestro canal y en nuestros vídeos diciendo que nosotros estamos blasfemando contra el Espíritu Santo por señalar o criticar ciertas prácticas antibíblicas que vemos dentro de los círculos pentecostales y neopentecostales y carismáticos incluso nos han dicho que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo por hablar contra falsos maestros y falsos profetas pero estas personas demuestran que no saben nada no entienden lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo aquí les voy a mostrar una explicación corta de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo el concepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en Marcos capítulo 3 versículos 22 al 30 y en Mateo capítulo 12 versículos 22 al 32 Jesús acababa de realizar un milagro un hombre endemoniado ciego y mudo fue llevado a Jesús y el Señor expulsó el demonio sanando al hombre los testigos oculares de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando un grupo de fariseos al escuchar esta conversación rápidamente aplastaron la fe de la multitud diciendo que Jesús estaba echando fuera los demonios por bersebú príncipe de los demonios Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera los demonios en el poder de Satanás luego él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que habla en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero el término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante el término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o a decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas a Dios la blasfemia es también atribuir algún algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a él este caso particular de blasfemia sin embargo se llama blasfemia contra el Espíritu Santo o sea una blasfemia en específico es una blasfemia en particular los fariseos habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba obrando milagros en el poder del Espíritu Santo afirmaron en cambio que el Señor Jesús estaba poseído por un demonio fíjense que en Marcos capítulo 3 versículo 30 Jesús es muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo dice Marcos capítulo 3 versículo 30 para usted entender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que leer Marcos capítulo 3 y Mateo capítulo 12 no repetir como el papagayo para meterle miedo a la gente como hacen los pentecostales la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con alguien acusando a Jesucristo de estar poseído por demonios en lugar de estar lleno del Espíritu este tipo particular de blasfemia no se puede duplicar hoy en día los fariseos estaban en un momento único de la historia tenían la ley y los profetas tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones tenían al mismísimo hijo de Dios estando de pie delante de ellos y veían con sus propios ojos los milagros que él hacía nunca antes en la historia del mundo y nunca desde entonces se había concedido tanta luz divina a los hombres si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que era eran los fariseos sin embargo eligieron el desprecio ellos atribuyeron intencionalmente la obra del espíritu al diablo aunque conocían la verdad y tenían la prueba Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final de la gracia de Dios habían fijado su curso y Dios de iba a dejarlos navegar sin restricciones hacia la perdición Jesús dijo a la multitud que la blasfemia de los fariseos contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero en el venidero esta es otra manera de decir que su pecado nunca jamás será perdonado ni ahora ni en la eternidad como dice Marcos capítulo 3 versículo 29 es reo de juicio eterno el resultado inmediato del rechazo público de los fariseos hacia Cristo el rechazo de Dios hacia a ellos se ve en el siguiente capítulo Jesús por primera vez les dijo muchas cosas en parábolas Mateo capítulo 3 y Marcos capítulo 4 los discípulos estaban desconcertados por el cambio de método de enseñanzas y Jesús les explicó el uso que él hacía de las parábolas y visitamos porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios más a ellos no les es dado porque viendo no ven oyendo no oyen ni entienden Jesús comenzó a cubrir la verdad con parábolas y metáforas como resultado directo de la denuncia oficial de los líderes judíos de nuevo la blasfemia del Espíritu Santo no puede repetirse hoy como afirman los pentecostales neopentecostales carismáticos aunque algunas personas lo intenten Jesucristo no está en la tierra ahora sino sentado a la diestra del padre en las alturas además nadie puede ver a Jesucristo realizando milagros y luego atribuirle ese poder a Satanás en lugar del espíritu el pecado imperdonable de hoy el pecado imperdonable de hoy escuche bien esto es el estado de continua incredulidad el espíritu actualmente el espíritu santo Dios actualmente convence de pecado justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos dice Juan 16 8 resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al espíritu santo no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero para una persona que rechaza el llamado del espíritu santo para confiar en Jesucristo y luego muere en incredulidad el amor de Dios es evidente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna dice Juan capítulo 3 versículo 16 y la elección es clara el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rechaza al hijo no verá la vida porque la ira de Dios permanece sobre él Juan 3 36 o sea que la blasfemia contra el espíritu santo era atribuirle al diablo la obra de Cristo era acusar a Jesús de estar poseído por demonios en la actualidad ese tipo de blasfemia no se puede repetir porque Jesús no está presente entre nosotros físicamente ni está realizando milagros ni hay fariseos en el lugar nada de eso el pecado imperdonable en la actualidad lo que hoy sería el equivalente a la blasfemia contra el espíritu santo es el rechazo continuo al llamado del espíritu santo al arrepentimiento y a la fe en Cristo por medio del evangelio de Cristo esa sería la verdadera blasfemia contra el espíritu santo en la actualidad no señalar y discernir entre prácticas antibíblicas y heréticas que vemos en muchos círculos religiosos la blasfemia contra el espíritu santo no tiene nada que ver con que usted cuestione o ponga en duda manifestaciones de catarsis de histeria colectiva y de trance en cultos pentecostales no se deje meter las cabras eso no es así ellos están utilizando la blasfemia contra el espíritu santo para manipular para controlar para meter miedo para que usted no cuestione esas manifestaciones para así tenerlos dominados a través del miedo pero como ustedes acaban de escuchar en este vídeo cuestionar este tipo de manifestaciones señalarlas como antibíblicas señalarlas como falsas manifestaciones no es blasfemar contra el espíritu santo así que ya saben la verdad que es la blasfemia contra el espíritu santo atribuirle al diablo la obra de Cristo en la actualidad eso es irrepetible en la actualidad el equivalente de la blasfemia contra el espíritu santo es el rechazo continuo del evangelio de nuestro señor jesucristo esto ha sido todo por este vídeo dios les bendiga y pendiente porque viene otro vídeo